El refugio de montaña es una instalación deportiva para favorecer el deporte de la montaña pero tú vienes aquí por la montaña por la naturaleza y también aparte de respetar la naturaleza también hay que respetar a los demás que quieren compartir esa naturaleza aquí para realizar actividad quizás el refugio tendrá que estar más arriba lo que pasa que está a esta altura porque más arriba hay peligro de aludes no hay agua entonces está donde tiene que estar aunque queda un poco cerca por ejemplo para hacer actividades en lo que es el centro del macizo en invierno normalmente en verano tenemos todo tipo de gente gente que nunca ha pisado el monte gente que hace senderismo niños tenemos de todo tipo ya te digo estamos de cerca del coche estás abierto a todo tipo de gente no solamente te limitas a los montañeros ya los alpinistas de los escaladores también a este refugio acceden gente normal hay gente que nunca ha hecho monte en su vida y viene a hacer las rutas ordiales o bien a conocer lo que es un refugio en el museo tengo unas series de piolés que representan la evolución del piolés dentro del mundo del alpinismo tengo raquetas de madera que ahora todas son de plástico de las que se usaban antiguamente tengo un equipo de esquí de travesía de madera con la atadura de cable material de roca antiguo tengo los antiguos buriles las antiguas pes empecé con un familiar de mi mujer que murió en alpes y poco a poco he ido recopilando material que me han ido dejando los amigos amigos que tengo amigos que ya no están y para mí es muy muy importante ese museo porque bueno significa un poco la evolución del alpinismo en asturias y tengo muchos recuerdos de amigos ahí que ya no están la gente que empezó antiguamente por la montaña tiene un mérito que no se puede medir eran verdadera verdadera gente de montaña eran duros como como morrillos bastante nostalgia porque actualmente la montaña en alpinismo ha perdido su esencia ha perdido su espíritu ahora solamente hay competición no hay ya el espíritu romántico que había antes el de ir con un amigo al monte y disfrutar yo voy a la montaña porque me gusta y me siento realizado cuando subo una cumbre mi pasión es el hielo yo cuando subo por una cascada soy el hombre más feliz del mundo de la noche y Y en realidad pues lo más bonito del refugio, lo que es el refugio es el contacto con las personas. No te olvides de suscribirte al canal. ¡Gracias!